¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un nuevo episodio en el que os traigo dos partiditas. La primera va a ser, bueno lo vais a estar viendo en el título del vídeo, entrenando al novato. Básicamente estaba jugando con Kasma236 pero un amigo suyo fue a su casa y le dijo que si se podía echar una partida conmigo y más o menos tuve que instruirle un poquillo dado que no manejaba muy bien el juego. De ahí el título de este vídeo básicamente. Y luego la segunda partida es en solitario, en una prisión, pero fue una partida espectacular en la sala en la que me tocó que de hecho es una sala que ya había jugado con Kasma236, una sala muy jodida cuando te toca aquí para averiguar el fantasma y obtener pistas y demás. Pues en este caso en solitario y la verdad que me costó muchísimo saber pistas para averiguar el fantasma en esta partida. Así que nada gente, canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Pipo, el episodio 22 de Phasmophobia. Espero que os guste. ¿Quieres uno complicado? Pon el asilo. Primero el asilo. Pues mira, como es mapa grande, píllate. Lo primero la linterna, sí o sí. La potente. La pirifra, fuera. La grande, ¿no? No, esta, esta, la de abajo, la de abajo. Esa es la normal, la grande es una mierda. Me agacho a la C, me agacho a la C, la cojo a la E. A la E. Ahí, muy bien, muy bien. Cógete el megáfono este. El grandote este de aquí. Y luego ya, pues mira, elige entre el MF, que es el mando a distancia este, o la radio esta de arriba, lo que quieras. Si quieres una cámara de vídeo, lo que prefieras. Espera, voy a ver cómo se llama. Se llama María Williams. Vale, lleva equipado el megáfono. Vale, y con la T, déjate darle a la linterna, dale a la T. ¿La llevas encendida? Sí, ¿no? Vale, vale. Pues vete, a ver, tienes que ir enfocando. Y si ves que en algún lado te sale algún... Espera un momento, Ray Club. Vale, 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 vale. Si me hablas, tú por un lado. Y Ray Club por el otro. Pero quiero dejar de pulsar el botón. Y medio cerebro, que sepa que es el tren también. Mi medio cerebro no da pa' más. Pero deja al chaval jugar, hombre, que yo le instruyo. Tú tranquilo. Que te jodas. Tú vete moviendo el megáfono y si ves algún número me dices. Este... ¿Me ha entendido? No te deja jugar, ¿eh? El megáfono, el megáfono, ¿cómo se escucha? ¿Lo tienes encendido? Enciéndelo al clic derecho. Vale. Y ves enfocando por ahí donde pilles y si ves algún número me dices. Tú vete siguiéndome. Una cosa, si ves que me hablas y no te contesto, no es porque te ignores, sino porque se me ha olvidado pulsar el botón. Tranquilo, tranquilo, que a mí hay veces que me pasa también. Vale, vale. ¿Has visto que te estudia ya al hablar? Sí. ¡Eco! Hola. Oye, pero el que está simple como mantener. Pulsar el botón y ya está. Ya, pero el que está tomando también te oye. Ah, que el que está más me oye. Claro, se puede cabrear. Tú vete, mira, mientras yo examino cada habitación, tú si quieres puedes quedarte aquí fuera y hacer así un poquito con el megáfono, ir apuntando por ahí, por si acaso ves algún número. Vale, de momento ponen 0, 0, probablemente. Vale, vale. No sé dónde se ha ido. Bueno. Ah, mírale por dónde está, coño. Hola. ¿Dónde estás? ¿Te has ido muy lejos? No sé, yo me he perdido. Bueno, tú ves apuntando con el megáfono y si ves algún número me das un gritito. Me sale 0, 0 todo el rato y solo veo, pues mira, que hay una puerta abierta. De vez en cuando... ¡Tres, tres! Voy, voy, ¿dónde estás? Creo que te veo. No sé dónde estoy. Creo que te veo, creo que te veo. Como salga el fantasma y le pille por ahí solo y no sepa qué hacer. Yo voy mirando aquí puertas. ¡Dime! Estoy revisando algunas puertecillas que me quedan por aquí para asegurar. Te veo, te veo, te veo. Bueno, a ti no, a la luz. A la vuelta creo que estás. Date la vuelta. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Dónde te ha marcado el tres? En esta, en esta puerta. ¿En esta de ahí enfrente? O en esta de aquí. Aquí, 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 aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Aquí es... Seis grados, tres grados, tres grados. ¡Cuidado, cuidado! ¡Su puta madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Socorro! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Joder, qué susto, macho. Vale. A ver. Puedes dejar, si quieres puedes dejar ya el megáfono que ya no nos vale para nada. ¿Y qué te habías traído más? Vale, pues el MF enciéndelo y tíralo, por ejemplo, en la mesa mismo. Clip derecho. Ahí. Vale, vamos al camión a por más cositas. ¡Qué hija de puta, macho! ¡Qué susto me ha dado! Recruido eso para que no te haces mi culo pollo. ¿Has visto? ¡Qué guapo voy! ¿Y con lo de arriba qué? ¡Oh! Me pones rechazando esa camiseta tan apuntadita. Pues entonces tira tu delante. No te quiero dar la espalda, me da miedo. No te quiero dar el fantasma, pero no te deberías de tirar de ahí. Ya, ya. Ahora tengo miedo por dos, macho. ¿Y es obligatorio ir al camión? Claro, porque hay que traer más objetos para sacar más pistas. Vale, vale. No. Por ahí creo que sí. Por ahí puede ser. Esta es la puerta. Esta es la puerta de que yo he abierto. Aquí, aquí es, aquí es. Mira, ahí está el camión. Bueno, hemos salido vivos la primera vuelta. Vale, pues cógete una cámara de estas. De las negras. Y a ver qué más nos pide. Incienso. Vale, el incienso para luego, mejor. Llévate... Llévate una linterna de estas ultravioletas. Las pequeñitas. Cojo el trípode. Nada, no hace falta. Llévate esta linterna mejor, para ver si hay huellas. ¿No te deja? Ah, que llevas el crucifijo. Deja el crucifijo. Eso ahora... Bueno, si te lo quieres llevar, llévatelo. Llévatelo si lo quieres probar. Lo que pasa es que no te aseguro que te defienda, ¿eh? No, no, lo suelto, lo suelto. Vale, vamos para allá otra vez. Escúchame, me he vuelto a perder. Buena esta. Es que no sé si era por aquí o por el otro lado. Vamos por aquí mismo, yo que sé. No, no te preocupes, el crucifijo. Me lo llevan a Roma. No, eso sí. Eso es lo bueno. Pues no sé si estoy yendo bien, la verdad. Anda. Mira qué listos somos. Hemos dado una vuelta en círculo, porque sí. Pues venga, otra vez para allá. Está en ataque. Cuidado, ¿eh? A ver, las félix americanas se separan. Nos separamos. Como quieras. Aunque cuando se separan es cuando mueren, ¿eh? Claro, pero así es más divertido. Venga, vale. Pues si quieres, ¿qué prefieres? ¿Por aquí o por el otro camino? Yo estoy por aquí. Vale, vale. Voy yo por otro lado. Si encuentras la sala, date un aviso. Espera, espera. Que hay algo de lo que no he pensado que tengo que buscar. La sala donde hemos dejado todos los objetos. Suelta eso, suéltalo. Suelta eso, suéltalo. ¿Era aquí? ¿No? Joder, tío. ¿Dónde era? Ahora no me acuerdo. ¿Dónde está, bro? No lo sé. Me he perdido yo solo. Yo también me he perdido. Bueno, ya entré perdido, pero... Estoy dando vueltas a ver si doy con algo. ¿Era esta? A ver. ¿Otra vez? Cuidado que está por aquí, ¿eh? Sí, sí. Eso es que está en ataque. Como te pille, te mata. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta y corre! ¡Corre! Ya, 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 ya. Vale, vale. Se fue, 20. Creo que es esta de enfrente. Aquí enfrente es. Sí, aquí es. Vale. Dejo libro. ¿Qué coño? MF nivel 4. ¡Danos una señal! ¡Era! Vale, ha hablado. Tenemos una pista. ¿Qué llevabas encima? Vale. Con esa linterna, enciéndela con el clic derecho. Y mírate a ver en la puerta a ver si hay huellas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sal corriendo! Vale. ¡Ya, ya, 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 ya ha dejado de atacar. Mírate a ver en las puertas a ver si hay huellas. Aquí en esta puerta. De verdad, ¿atá aquí? Sí, ataca o suave. Vale, ha escrito. Tenemos dos pistas ya, nos falta una. Muere, 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 muere. Tan claras sus intenciones, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Sal corriendo! ¡Que viene, que viene! ¿Ya? ¿Pero qué coño? ¿Qué ataque ha sido ese? Pues, ¿qué la pasa? Está ahí, está ahí, está ahí. Y ha dicho que va a atacar, ha dicho que va a atacar. ¡Qué hija de puta! Déjame la linterna esa ultravioleta, si quieres. A ver... Si hay huellas... Oh, oh, está en ataque, corre. Entra, corre, entra, corre. Escóndete por ahí, agáchate o algo. Vale, ya. Ya se asustó. No parece que haya huellas, ¿eh? No sé yo. ¡Huellas, huellas, huellas! Ya sabemos qué fantasma es. Espera, vente aquí, vente a cubierto. Vamos a marcarlo. Vamos a cerrar. Vale, con la J, abre el libro. Te vas a la última página y pones Spirit Box, huellas, 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 dactilares y escritura fantasma. Spirit Box, huellas, huellas, dactilares y escritura fantasma. ¿Huellas, huellas, huellas? ¿Huellas, huellas, huellas? Sí. Pues es un espíritu, márcalo abajo. Vale, he marcado lo de Spirit Box. Ahora en la segunda pon huellas dactilares Y en la tercera Pones escritura fantasma Y en la de abajo del top pones espíritu O sea, solo te va a marcar esa ¿Lo tienes? Vale, pues cuando deje de atacar Nos piramos al camión cagando hostias Ahora, por ejemplo A correr, a correr, a correr Acabamos de volver al sitio Para atrás Otra vez, macho, que pesada es La tienes detrás No pares de correr, no pares de correr No pares, no pares Hija de puta Pegadísima, pegadísima ¿Esto es la salida? No ¡Fuck! Aquí, aquí es, ya está Ya llegamos al camionaco Vaya, hombre Nos ha cerrado justo antes de salir, macho Ahora hay que esperar a que acabe de atacar ¡Guarra! ¡Pólvora! ¡Hala, ya! ¡Vámonos! ¿Están todas las misiones hechas? Hostia, nos falta la misión del incienso ¿La hacemos o nos vamos? ¿Qué prefieres? Lo que tú quieras No sé de qué me estás hablando Hay que pasar un incienso Por la sala donde está el fantasma Pasas un incienso Y te dan una misión Más dinero Ya está Va, dice Jesús que nos vamos Vámonos Venga, pues vámonos Tu primera vez ¡Coño! Despacio 130 pavos Ni tan mal A ver, ¿qué me pide? Crucifijo Evento paranormal Y temperatura Vale Me va a llevar Me va a llevar Me va a llevar la cámara Porque total ¿Qué más me da? Buscamos la sala Y me llevo la cámara Por si sale Hacerle ¡Pam! Le hago una fotito Hago así ¡Pam! Fotito ¡Hala! Vamos para adentro A ver Hola Fantasmita Estamos aquí Porque hemos venido Vale 16 grados A ver si se da bien La prisioncita Y no tardamos mucho A ser posible 16 Mira donde están los plomos Vale, vale ¡Hostia! ¡Qué ruido hacen las celdas! ¡Oh no! ¡Mierda! Es aquí Va a ser aquí Es aquí Chaval Es aquí Tío Es aquí Macho Y aquí Mira que no me gusta ¿Esto de fuera también? ¿Este trocillo? Sí Es aquí Y ahí Que aquí el otro día Nos echamos una partida Al señor Casma y yo Y no veas Para encontrarle Para que te diera pistas Y tal Vale Pues vamos a dejar aquí El termómetro A ver ¿Qué más llevo? La cámara Vale Déjala aquí también Déjalo en la mesa Por favor Sé educado Vale Vamos a por más cositas Al camión Va A ver Vamos a llevarnos MF Y Spirit Box ¿Alguna misión? Sí La de la temperatura Crucifijo Y evento paranormal Pues espérate Deja eso por ahí Y nos llevamos un crucifijo Luego me tendría que llevar Pau 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 Serían Dos viajes más ¿Me pide incienso? No No me pide incienso Vale Pues Hemos dicho Dos viajes más Sí Dos viajes más Tengo que dar Vale Pues venga Vamos para adentro Y ahora venimos otra vez A ver Estamos aquí Fantasma Porque hemos venido No sé dónde poner el crucifijo La verdad No sé dónde ponerlo Tío Déjalo ahí mismo Es que a ver ¿Qué más llevo? Llevo esto Ah, vale Llevo el MF Coño Voy a moverme un poquito Por aquí Con el MF Eh Hay celdas abiertas Aquí Esto es una pista ¿Eh? A ver Ahora me aparece En toda la cara ¿Te imaginas? Me descojonaría Pero bien fuerte Ay, si me meto Allí en la sala Esa Espérate, espérate Que hay otra aquí Hay otra aquí abierta Vale Pues de momento No da señales Este tío ¿Eh? Vamos a ver Pues a ver Espérate Déjalo aquí en la mesa De momento Coge esto A ver si en alguna sala Mira Aquí no parece 19 grados 18 Desde luego que no Por aquí tampoco Sí Por aquí sí me marca Macho Y en estas celdas Me marca 8 3 Me ha marcado 3 ¿Dónde? ¿What? Ha abierto una de las celdas El hijo puta Vale Es más por ahí Por esa zona Voy a subir arriba Un segundo A ver si por arriba También me marca Temperaturas chungas Que son lo que me preocupa Y me raya No Aquí arriba Es imposible O sea que Una preocupación menos Es abajo Sí o sí Menos mal Es que tú imagínate Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck Que viene Que viene Que viene Si es un revenant Estoy muerto Y si no lo es Igual también Oh Oh Me coge Socorro Me persigue un monstruo Por favor Espérate a ver Si me deja alejarme Por lo menos Creo que ha salido De una de las celdas A ver si me deja Alejarme lo justo Para Coño Para poder volver Y tirar más cosas Ahí O yo que sé Coger la cámara Bueno Es que la cámara Ya para qué Lo suyo es que me pire De aquí No sé si era por esta Sí Vale No llevaba nada más Que la linterna ¿No? Sí Vale, vale Voy a mover cositas Ahí a las celdas Y ahora volvemos al camión Y me tomo unas pastillitas Aunque sea Como el esquivado Le he hecho la 1415 Al hijo puta Ha salido de una de estas Yo creo Voy a tirar uno aquí Por ejemplo Si le da la gana de tal Pues oye A ver Dame el MF Aunque el MF No se me ha encendido También es verdad Le apagaría encender A ver si me marca 5 Y tenemos por lo menos Una pista Coño ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso lo he tirado yo? ¿O lo ha tirado...? ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo tengo pegadísimo Lo tengo pegadísimo No me doy la vuelta Ni de coña No, no, no No, no No, no No te choques con nada No te choques con nada Por favor Por favor Por favor Déjame vivir Hijo de puta Chaval Lo tengo pegadísimo Mierda Hay una puerta cerrada Oh, señor He logrado pasar Vete, vete, vete Vete Cerdaco Vete Ahora tengo que volver Porque llevo el MF Si es que soy gilipollas Por todas partes Vamos a dejar esto aquí Y vamos a por más cosas Venga Luego ya los coloco todo Aquí estamos En el querido camión Dame pastis Muy bien Vale Me voy a llevar esto Pam Y esto Pam Vale Me falta la del crucifijo Tengo 68 de cordura Venga Vamos para allá A ver Vamos a poner una cámara Al señor Fantasmita Que es muy pesado Tío Vamos a ponerla Por ejemplo aquí Enfocando así ¿Y qué más tengo? Vale La spirit box Danos una señal Danos una señal Podías hablar macho No me ha dado ni una pista todavía Danos una señal Estamos viendo verjas Y cosas Nah No me la voy a jugar Voy a volver Y voy a ir a por más cosas El MF Está pitando What? Está pitando Corre ¿De cuánto? ¿De cuánto? Mierda Cierra las puertas El hijo puta Ya no pita Oh Igual es aquí fuera No Yo no lo creo La verdad que lo dudo Pero Voy a coger el termómetro Oye Lo voy a comprobar Es que claro Te tocan esta puta mierda De sitio Y flipas Deja esto aquí mismo Yo que sé Cuidado Pilla la cámara Por si acaso Nos aparece en esta Que estamos buscando Temperaturas ¿Dónde he tirado Allí? Creo que es eso ¿No? El termómetro Sí Dámelo Har 3,2 6,1 Tío Es que no veas Que sala Y es que encima Te pilla Toda la sala Es impresionante Si me marcara Por lo menos Temperaturas negativas Pues dice Bueno Pero que va Macho Eh Ha tirado algo Aquí dentro What? Ah Está tirando cosas En esa celda No sé macho No sé que pensar Eh ¿Dónde he dejado El MF? Espérate Joder Chaval No me ha dado Ni una pista Es que ni una A ver ¿Aquí ha sido? No Aquí no ha sido Aquí Ha sido en esta Mira Está tirando cosas Que eso no tiene nada que ver Pero bueno Me ha parecido escucharle Fantasmita Danos una señal Uy Vale Que llevo la cámara Coño Digo Que llevo Anda tus cojones Vale Creo Que se acaba de comer El crucifijo Creo Así que me voy a ir Y voy a traer Lo que me falta Que es la li No le veo What the fuck Coño Que susto Por lo menos Le he hecho una fotico Ala ¿Dónde está la mierda? Hija de puta Chaval Ala Que puto mal rollo Da la niña del pijama Ay Ala Vamos a por la ultravioleta Y a por el libro Que es lo único que me falta Hola querido camión Estoy aquí otra vez Vale Igual tengo que dar otra vuelta Para llevarme Crucifijo ¿Qué llevo? Ah Me he traído la MF Tío Soy gilipollas Por todas partes A ver ¿Bloque A era? No me he fijado Si era el bloque A O el bloque B Igual vemos orbes En estas cámaras Sería una chetada Impresionante A ver No Ahí no Ahí no ¿He visto un orbe? No No puede ser ¿No? En esta cámara No 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 Es que hay una Que enfoca la puerta Del sitio Vale No sé si se ha comido el crucifijo, no, no se lo ha comido ¿no? que hija de puta, tío la niña del pijama, de los huevos tenía que haber metido más pastillas de cordura en fin, nada, nada pues me voy a llevar otra cámara luego ya me llevaré el MF me voy a tomar la última espérate lo puedo lamentar, pero no queda otra ala, vámonos otra vez para adentro vale, era el bloque B coño, bueno, da igual, no pasa nada esta, mira, la voy a poner así enfocando así ¿qué más llevo? ah, vale, llevo esta ¿huellas? ¿algún interruptor o algo? ¿no hay interruptores por aquí? what the fuck a ver está chunga, eh, es jodida, macho no hay huellacas no, y las verjas no creo que haya huellas, ¿cómo? ¿cómo pones una huella ahí? ¿cómo lo hago, gente? o sea no sé no sé de qué forma aquí la puerta esta no, no tiene pinta igual por dentro a ver no, 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 no me he tenido que llevar el MF, macho que fallo vale, esta la vamos a poner aquí enfocando así un poquillo espera gírala, gírala, gírala ahí apaga, enciende y ponla ahí, por ejemplo vale voy a coger esto un segundo danos una señal danos una señal danos una señal danos una señal manifiéstate manifiéstate hay veces que no me lo reconoce bien no sé por qué danos una señal joder, chaval impresionante ¿qué llevo? la linterna y poco más venga, vamos a dar otra vuelta y traemos el libro también va a ver ¿te enciendes el MF? maja por favor MF hola no sé, macho voy a dar una vuelta por aquí por todos los lados a ver pongo ¿dónde, macho? voy a poner aquí en un banco ala pinta si quieres no me da más pistas es que no me da más pistas tío ¿qué coño es ese? ¡ah! ¡ay! ala ¿habéis visto? el haz de luz ala se me están poniendo los pelos de punta chaval es la primera vez que veo eso ah what the fuck hombre aquí se enciende mmm ponlo ponlo por aquí coño ¿qué haces? vale voy a ir a mirar el tema orbes y tal voy a traerme el otro crucifijo y lo voy a echar por ahí yo que sé por algún lado lo echaré a ver qué tal ¿algún orbezaco? por un ¡ah! orbes 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 vale pues sí tiene que ser ahí porque están los orbes por esta zona eso es que estoy muy cerca de donde está ella o sea tiene que estar por ahí venga vamos a ver si yo que sé si damos con algo what oh ¿se fue? ¡hostias! que miedo estoy jodido oh menos mal mira es que está la cierra y la mf nivel 5 vale ya van dos pistas sería mf nivel 5 entegino sombra sería cuestión de esconderse en alguna sala y ponerse a seguro para mirar a ver qué pistas te pueden dar esos tres de hecho lo voy a hacer entegino sombra vale voy a meterme por aquí por una calle cerquita y miramos a ver sería escritura fantasma jinn spirit box y temperaturas bajo cero yo creo que temperaturas bajo cero no va a ser spirit box o escritura yo creo una sombra no va a ser es muy tímida dice ¡ja! yo creo que va a ser un jinn va a haber spirit box en algún punto estoy seguro porque no veas como ataca ¿sabes? danos una mierda no por favor socorro danos una señal se acaba de comer el crucifijo delante de mi cara danos una señal me voy me voy me voy voy a poner que es un jinn me la voy a jugar gente venga era una puta sombra tío era una sombra ¿cómo que era una sombra? joder pues se supone que es súper tímida que no sé qué que no sé cuánta bueno ¿qué le vamos a hacer hoy? unas veces se gana y otras se pierde y nada más people hasta aquí ya habéis podido ver la primera partida entrenando un poquito a Álvaro que estaba un pelín perdido pero bueno que es normal es que a ver cuando no has tocado el juego antes o lo has tocado una o dos veces estás como perdido dices coño ¿qué tengo que hacer? o sabes es normal no saberse las mecánicas pero al final la partida se dio bastante pero que bastante bien como habéis visto salvo esa misión secundaria de la pizarra que nos dejamos básicamente porque Álvaro se tenía que ir y dijo bueno como un primer contacto más o menos le he cogido el rollete y la segunda pues ya habéis visto el fantasma que mucho acto de presencia porque la verdad que ha aparecido un montón de veces pero no había manera de que me diese las suficientes pistas y al final menos mal que logré sacar dos pero aún así fallé a la hora de marcarlo es lo que tiene este juego que es un poco random en algunas partidas pero también es lo que lo que mola de Phasmophobia el caos muchas veces que hay en una partida o la diferencia entre una y otra en una nada más entrar a la casa prácticamente ya encuentras las pistas mientras que en otras todo lo contrario aparte bueno habéis visto que es un episodio un poquito más largo pero he intentado traeros los mejores momentos de un vídeo que duraba unas dos horas o algo así así que nada más gente canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro viviete chavaletes cuguitas chau 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 chau